Hola amigos Este es otro video de Clanshoesclan Este video se va a tratar de como empezar un pueblo Me he creado con un pueblo para que ustedes sepan como empezar Miren el pueblo, aquí está De recién creadito y comencemos A ver, primero nos tienen que gastar gemas Estas gemas de acá Va a ser para esto A ver, donde están Este, 500 gemas para tener otro constructor Es muy necesario Y más adelante te va a hacer mucho Ese es el consejo De ahí, atacar con cosas baratas No tan caras Acá vamos a hacer un poco para que mientras que estemos atacando Vamos El otro El otro va a ser acá Juntar plata Para el castillo del clan Para unirnos un clan Que es muy importante Porque Nosotros vamos a necesitar Unirnos un clan Porque como se llama Tenemos que donar Tienen que donarnos Y nosotros donar Ganar experiencia Elixir Y todo lo que podamos Ya Comencemos el ataque Y a ver Esto no No importa Porque queremos ganar elixir A ver ¿A qué buscar no con trofeos? Es que buscar que tengan bastante oro Y elixir A ver Acá no Este peor A ver Creo que cuando comenzamos Mira este tiene un poquito más Pero mejor no Queremos ganar A ver Este peor todavía A ver Este no Bueno Creo que voy a atacar cualquiera Porque mira todo El oro Y el elixir que tengo Y que de un ataque Se sube Un montón A ver No este no Mejor acontar uno Que tenga dos mil Por ahí No importa los trofeos Porque ahorita No vamos a necesitar los trofeos Todavía estamos empezando Y mejor Comencemos Ganando elixir Para comenzar De poco A comenzar a un montón A ver Y vamos buscando A ver Este creo Primero vamonos Acá Y acá los cañones Que tiene A ver Gastemos un Esto Pum Ya Bien El mago Con poco vamos Mago Se puede Ya Bien Tomamos todas sus defensas Y de sobra Las hacemos todas A ver Ya Nuestros Bárbaros Están Gastas Por las puras Tanto robamos elixir Estamos muy llenos Delixir Bueno No importa A ver Ya A ver Ya están rompiendo La yunta Primero El consejo Primero Cuando comience Ganen Ganen bastante Elixir De bastante Oro Y no le importan Los trofeos Y tampoco Gasten tantas tropas Como yo Que ahorita Lo he hecho mal Un poquito Le importa Y no gasten Gemas Para nada Ese es nuestra Ese es lo principal Que tienen que saber Para que Su pueblo Sea el mejor Ya Recojamos A ver Que podemos Hacer acá Primero Costremos Todo lo que Tengamos Ya A ver Acá No tengo Nada Acá Ya Acá Otro Cañón Hay que ser Flecheras Mejoremos Flecheras Para Aunque sea Que el elixir Baje un poco Acá no Hagamos este Recolector Por si acaso Que cubrir Acá Nuestro Cañón Nuestra Flechera Que no Que lo cubra Esto Y A ver Hay más Y muritos Voy a poner Muritos Por acá Acá Esto Acá Esto Acá Esto Acá Bien Este va a ser Una serie Para todos Los que les guste Y quieran ver Cómo mejoramos Cómo comenzamos El pueblo Cómo hacemos El pueblo Ahorita estamos Poniendo la sal Porque ahorita No nos va a servir Pongamos unos por acá Creo que ya Se cumple todo Uy todavía Nos están dando bastantes Y esta serie Va a salir Cada miércoles Va a ver La serie Cada miércoles Va a salir Espérenlo Por favor Si les gusta Y bueno Tenemos que 13 minutos Para esto No gasten nada Por eso Tenemos el otro Y vamos al ataque Otra vez Ahorita tenemos Tres Ahorita Si vamos a intentar Buscar Bastante Mira Hay oro Bastante acá Bueno No bastante Pero bueno Para nosotros Es un montón Vamos un poco acá Y esparcimos Un poco acá Si Ay Mira acá No me fijo Pero bueno Ese cañón Es level 1 No nos va a hacer nada Uy no Bueno No creo que Ay 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 No importa No importa Ala Me olvidan Pensas que no tenía cañones Bueno igual Igual no importa Porque le robamos el elixir Por dos lados A ver Los cañones Los bárbaros Resisten Vieron Eso no se debe hacer Tenemos que Fijar donde están Yo me apresuré Yo pensé que tenía flechas No más Pero bueno Es un error Que no nos va a costar Creo Tanto Igual Comenzamos a robar El elixir El elixir Es un level 1 Y es un poquito Difícil ganarles Pero bueno Ya Comenzamos Ya estamos robando El elixir No hay ningún problema Que nos maten A los bárbaros Porque igual Hemos hecho Las una Nosotros no nos importa El trofeo No nos importa Ahorita Tienen que olvidarse De subir Opa Eso Tienen que Centrarse en ganar El elixir Bueno Estos vatos bárbaros Van matando Un poquito a poquito Tenemos ahorita Bastante el elixir Oro bueno Hemos subido un poquito Pero no importa Y aun así Nos dan 9 El elixir El elixir A ver No tenemos para comprar Nada No importa Y entonces Se escapa Antes de subir Su ayuntamiento Escuchenme Esto va a ser Muy importante Mejoren Su almacén Y sus Todo Que esté Todo al máximo Para ir Recién Subir Ayuntamiento Por favor Eso me deben Hacer caso Porque de verdad Es muy necesario Subir todo al máximo Para subir Tu ayuntamiento Porque de ahí Tu subes Subes Ayuntamiento Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y No vas a saber Que mejorar La plata No te va a alcanzar El elixir No te va a alcanzar El oro Las gemas Vas a querer gastarlo Mejor Poco a poco Vamos subiendo Y vamos ganando Entonces Mejoremos Me almacén el elixir No tengo Casi nada El elixir Tendremos que esperar 29 Y 10 minutos ¿Cuánto vamos acá? 18 a 20 Un ataque más Y nos vamos amigos Pero Para el otro miércoles Me esperan Todos los consejos Que voy a seguir diciendo Y como se llama 14 a 20 Pero Bueno El otro eso El otro se va a tratar de Unirnos a un clan A mi clan Tablada Flow Si quieren Únanse Y todo lo demás Así Van mejorando Todo al máximo Si están comenzando Igual que yo Mejoren todo al máximo De ahí Van recogiendo esto El elixir oro Y acá Castillo de clan Enruina dice Porque está destruido Acá dice Recolección Mejorar Pero yo no quiero mejorar Porque Gastamos Gemas Y ahorita Nosotros necesitamos Subir gemas Tener 500 gemas Ese es el consejo Muy principal Y no subir Ayuntamiento Muy rápido Bueno Vamos a atacar Una vez más Ahorita tenemos 39 trofeos Atacamos una vez más Y listo Mira Nos hemos encontrado Con uno Bueno A ver Vamos a vigilar Que tiene Porque de verdad El otro ataque Lo hicimos un poquito Mal Pero bueno Acá le ponemos Un poquito Y acá le ponemos Otro poquito Y listo Llevamos a las 3 Ganamos 28 copas Ganamos un montón Bueno No tanto Pero Bastante Para este Para este Como se Para esta cuenta Por eso Les estoy explicando Este va a ser una serie Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 No se preocupen Que clan royal Voy a seguir subiendo Dejando un día Mañana subo O puede ser hoy día Junto con este Bueno Voy a ver Pero Clan royal Si voy a estar subiendo Bastantes veces Pero Esta serie Voy a estar subiendo Cada A ver Cada Cada miércoles Que hoy día es Cada miércoles Un miércoles Otro miércoles Así Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Voy a querer subir Porque Para que sea así Más entretenido Vean mi pueblo Poco a poco Va subiendo Como va mejorando Con mis Consejos Les voy diciendo Y ustedes van mejorando Igual que yo Y bueno Este es el último ataque Amigos No se olviden Suscribirse Darle me gusta Y esperen el otro video De Clans Of clan Y también De clan royal Amigos Darle me gusta Darle me gusta Darle me gusta Darle me gusta